Actualmente existe una alta demanda de aceites esenciales de 1.5 millones de litros anuales y se proyecta un crecimiento de 8.6% para el 2025. Asimismo, existe una alta demanda de destilados alcohólicos de 6.5 millones de litros anuales y se proyecta un crecimiento de 3.4% para el 2028. Debido a esto, existen más de 35.000 MIPES y emprendedores que emplean tecnologías artesanales y poco eficientes. Estas son las tecnologías que usan, por lo que tienen bajos rendimientos. La figura 1 es para extracción de aceite esencial. También el tiempo de extracción es en mayor tiempo. Tiene deficiente control de medición. Ocurren accidentes de trabajo y no son inocuos. Y la figura 2 es para la producción de destilados alcohólicos. Igualmente usa un alambique de cobre, grado no alimentario. No tiene sistema de control de medición. Y el tiempo de producción es aproximadamente en 6 horas. Por ello, nosotros creamos Ecomachine. Ecomachine es un equipo automatizado para la producción de destilados alcohólicos y aceites esenciales. Es un equipo multiuso. Con este equipo puedes obtener todo tipo de destilados alcohólicos como whisky, pisco, vodka, alcohol de 70, toda la línea de destilados alcohólicos y aceites esenciales. El equipo está automatizado. Tiene sistema de control y medición de temperatura. Además, está elaborado con acero inoxidable grado alimentario. El rendimiento es mayor en un 60%. Y el tiempo de producción, a diferencia de los equipos tradicionales, es menor en 70%. Y lo más importante, está estandarizado para la producción de destilados alcohólicos con residuos orgánicos. Tenemos registro de patente. El modelo de negocio, usamos tres tipos. Uno es la venta de equipos. El otro es servicio de maquila. Y el tercero es alquiler de equipos. Un equipo de 20 litros de capacidad te está costando 3,800. Uno de 100 litros a 10,000 soles. Y uno de 1,000 litros a 45,000 soles. La garantía es de un año y cinco capacitaciones es gratis. Tenemos competidores, pero nos diferenciamos porque nuestro equipo es multiuso. Y se produce con biomasa residual. Además, tiene patente. Lo otro es que nos acoplamos a las necesidades del cliente. Por ejemplo, si va a llevar a zonas rurales para que use leña. O si desea, también puede usar panel solar. O si desea, corriente eléctrica. Y hasta ahora ya contamos con la patente, con equipos vendidos. Nuestra empresa está formalizada desde el 2020. Estamos generando utilidades. Participamos en ferias nacionales e internacionales. Lo último es que hemos participado en la Expo Mazónica y la Expo Alimentaria. Y tenemos una planta de asamblaje y otro laboratorio. Y brindamos servicio de maquila. Ahorita estamos consolidando nuestras alianzas estratégicas con el CITE Euroindustrial y el Instituto Tecnológico de la Producción. Con la DIREPRO ya tenemos el convenio. Hemos logrado hasta ahorita tener la patente. En el 2022 hemos sido una de las empresas innovadoras nominadas por el ASPE. En el 2020 estábamos dentro de los 500 mejores proyectos de Latinoamérica por premios verdes. Y este 2023 somos beneficiarios del Startup 9G. Y pues tenemos una planta de producción. En Indecopy, el 2021, he sido nominada como una de las inventoras más jóvenes en modelo de diseño industrial. Lo que nuestra empresa hace como tal es dar valor agregado a los residuos orgánicos provenientes de la agricultura y agroindustria y venta de tecnología. Producimos alcohol a partir de todos los residuos, vodka a partir de la papa y de las cáscaras, aceites esenciales y de las frutas en estado de madurez avanzada, los destilados alcohólicos. Nuestro equipo es multidisciplinario. Vanessa Orizano se dedica más a lo que es diseño de maquinaria industrial y producción de alcohol a gran escala. Kevin Carvajal se dedica a todo lo que es manejo administrativo, marketing digital y control de procesos. Y José Toledo a lo que es mantenimiento de equipos y ensamblaje. Muchas gracias. Gracias.